Buenas noches, muchas gracias. No digo siempre, creo, pero lo voy a volver a decir. Creo que para quienes hacemos cine o nos invitamos al cine, hay pocas cosas tan emocionantes como una sala de cine llena. Y una vez más, Sara, Ernesto, su equipo entusiasta y trabajador lo han logrado. Una vez más estamos aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato, para celebrar una emisión del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. De verdad que para... Un aplauso, yo creo que sí. Para el Consejo Nacional de las Artes, para el Instituto Mexicano de Cinematografía, verdaderamente es un honor estar aquí y formar parte de este evento una vez más, en poder contribuir a que tenga lugar, nos da muchísimo gusto. Celebramos esta nueva edición del festival, celebramos la posibilidad de ver cine, de ver más cine, de ver un cine diverso, de este encuentro maravilloso.